Continúa en estado grave la mujer a la que su expareja disparó a quemarropa en la cara en Acoruña. El presunto agresor y la víctima son de origen magrebí y están en trámites de separación. El hombre efectuó los disparos tras mantener una discusión con la mujer en plena calle y después de herirla persiguió a una de las tres hijas que tiene con la víctima de 14 años de edad y disparó también contra ella aunque la bala no le alcanzó e impactó en un autobús. El hombre huyó del lugar y está siendo buscado por la policía. La víctima permanece ingresada en el complejo hospitalario universitario de Acoruña. Vecinos de la zona han señalado que la mujer abandonó el domicilio conyugal hace dos años y que la pareja había protagonizado algunos altercados anteriores porque la víctima se negaba a retomar la relación.